Bueno, bueno. Vamos a por el cuarto try. All days of night, 2018, all night. A ver que sacamos de aquí. Esta vez vamos a probar a correr cuando hace frío. Sencillo. Vamos a ver que pasa. Intentamos optimizar el tiempo para no congelarnos antes de llegar a un sitio seguro. ¿Y todo esto siempre que empiezo doy la guay? Eh, hay cosas ahí. Vale, vamos a revisar eso primero, que a lo mejor era un punto importante que estaba explorado. No, eso se llama piedra y no da nada. Eso se llama agua y no ayuda. Ok, venga. Ahora que ya hemos perdido el tiempo, vamos allá. Es que baja la temperatura a una velocidad brutal. No hay más guerra. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Pero vale. Ok, siguiente parada. Las casetas. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Este es complicado. Es que me hace que me quedara... No hay nada aquí. No hay nada. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Vamos a probar a ir por este lado ya, creo que os voy a aportar, vamos a aportar, venga. Vale, aquí la sensación térmica es menos un grado, o sea que si mejoro un pelín la ropa ya voy ganando algo. ¡Ey! ¿Me dio alguna chocolatina para arrancar? ¡Hostia! Pues que apuntad. Y con esto, la sensación térmica ya debería subir un poco, ¿no? O no. Vale, saco viejo de dormir, otra cama, otra cama... Vale, por aquí... Vale, de salud estoy con 95%... Ok... Me voy a meter en la cama... Dos horitas... Para recuperar algo de temperatura... Vale, curamos el riesgo de hipotermia... Y... Como es el estado... 100%... Ni siquiera descansa del todo. Vale... Esta casa está cerrada... A ver, las otras veces pasaba por aquí... Y no me fijaba en esta casa de aquí... Que es la primera... O sea, la grande del primer prizo... Claro... Del primer intento... Este fue mi fallo... Las dos veces anteriores... Vale, 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 vale... Esto promete... Promete mucho... Tenemos una casa en la que calentarnos... Descansar bien... En este try tenemos comida... Muy bien... Y aquí puedo postillar agua... Sin tener que andarlas calando y tal... Bueno, esto cambia todo... Cambia todo... No sé si tengo alguna... Así que me la llevo sin más... Ni la llevo sin más... ¡Suscríbete! Cazuela de un kilo. Mira, me la voy a llevar porque quiero probar si con las cazuelas puedo meter más agua que en las razas recicladas. Así que, vamos a ver eso. Vale, esto está, eso está, la never here. Vale. Eso no arriba, no lo vi. Nada. Marillación. Nada por ahí. La nevera. Nothing. Nada. No hay nada por ahí. Ya, cogemos agua. Va, no hay un botón de coja todo. Vale. Otiquín. Nada. Eh... Vale, correcto. Más centrales. Voy a intentar, bueno, durante este evento, que no lo mencioné antes, parece que dejan reparar la ropa y demás en la oscuridad. En el juego normal y en el mundo survival normal, no se puede. Pero aquí como nunca hay luz, pues... No cambia. Y como vimos en anteriores intentos, que... Eh... La ropa... En buenas condiciones, ayuda bastante contra el frío. Voy a revisar si tengo un kit de costura. Y si lo tengo, voy a ponerme ya a mejorar la ropa. Ah... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nada, por aquí. Vale. Entonces, revisemos inventario. ¿Tenemos kit para reparar? No. Vale, entonces a ver si me dejan reparar algo, que yo creo que no voy a poder. No, no, porque no tengo kit, yo la mano. ¿Cuántas no? Ok. Entonces, de temperatura voy bien. Me falta beber y comer un poco y a correr. ¿Había porciones ahí? No, ya las cogí. Vale. Entonces, nada. Comida. Palatina. Vale. Comida. Me queda bastante. Agua. Agua. Vale. Vamos a correr un poco entonces. Agua. Agua. Cala. ¿Algo? Agua. No. ¿Qué pasa? y 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 este sitio es muy oscuro así que vamos a tirar de cerilla otra vez vale vamos a tirar los papeles y nada por ahí y de y y y y y y voy a aprovechar parte y armadera y armadera ¿Por qué me voy a bajar la agua? Y aquí en la cama podría dormir cuatro horas, supongo. Y así recupero un poco de temperatura. Y aguanta también, claro. Lo malo es que estoy perdiendo agua y otras cosas, pero igual. Estaba oscuro que no salía ni nada. Esto sigue bastante potable. ¿Hay algo docente por aquí? No tengo cuenta. Ok. Esto ya es bastante mascarilla. Madera reciclada. Nada está ahí. Cortinas. Cortinas. ¿Pero cuántas te voy? Veis, déjate eso. Lo que sí. Si fabricamos ya unas ventas para lo que pueda surgir, mejor tengo. Listo. Vale. Madera. Esto sí que nos suele sobrar. Y además no encontramos la madera buena al principio. Y nada más aquí. Está bien. Aquí es una caja, ¿no? Y nada más. Pinchela. Vale. Deja con madera. Un clip de costura, por dios. Vale. Vale. De aquí tendríamos que ir hasta el siguiente coche. Y después volvemos al punto de siempre. Al de no sé para dónde ir. Tengo otra cabaña más. Ya no lo he acordado. Tengo otra cabaña más. Ya no lo he acordado. Todavía ha entrado algo de luz. La que ya ha cerrado, la que ya había... Hasta... Ok. Checa, pues vas a dormir. Otras 4 horas, si es que lo consigues. Bien. Vale. Ahí están. Os he contado por el mercado. Vale, me dio el dinero. Ok. Estamos yendo muy rápido y hay que contarnos a arreglarlo. Pero bueno. Uy... Tormenta con dinero. Nada. No es una opción. Eh... ¿Qué puedo hacer? Hay armas cortinas. No. 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 bien, paro, perfecto, vamos allá vale, hay que hacer el coche, el segundo coche vale, pero, la derrota no, la derrota siempre, sin gracia, sin gracia Kit de limpieza de rifles, en serio. Me vendría muy bien contra los botones, salvo que no tengo rifles. Pfff, ¿qué hacemos? Vamos por ahí si te hagan. Intentamos enpolicear. Vamos a tomar. Y otros frágiles. Vamos, vamos, vamos. Ya tengo que darme otra vez, joder. Vale, voy a intentar aguantar explorando por aquí. Y si no tengo por dónde avanzar. Me vuelvo corriendo a la última casa. Me intento arropar la calle, pero vamos. Está complicado. No, por ahí no se puede ir. Ni de coño. Uf, ¿y ahora no puedo bajar de aquí? Sí. Por dónde viene. Pues nada, va a tocar volver a la casa esa. Para poner energías. Ahora que estoy perdiendo vida. Menuda liada. O sea que por aquí tampoco era. O sea que por aquí tampoco era. Esta vez no encontré ni el coche hecho. Vale, iré a la casa. Dormiré hasta reponer algo de temperatura. Y luego intentaré ver en el mapa. Si veo algún lugar que pueda tener algún sentido. Intentar tirar a él. A ver. Pascamos una fiesta. Luego al final pierdo tiempo para recuperarme. Y no consigo nada. No consigo nada porque seguiré. Sigo una mierda de comida y demás. Vale. Vale, solo estando aquí. Ya me subo un poco. Bien. Entonces. Vamos a dormir. Las cuatro horas. Vamos a dormir. No está lasantlyas y Rotha. Vamos a dormir. Empiezo a tener problemas de agua. Pero la temperatura estoy... Bien la salud se recuperó. Vale. Entonces, al mapa. El mapa. Este río Turk parece que viene de por aquí. Podría intentar seguir el río Asumiendo que es el río ¿Será que en realidad empezó por aquí? Vamos a intentar subir por el río Tirar hacia el norte lo que podamos Y luego lo este Y a ver que pasa O sea lo que tenga que ser Podemos subir por aquí ya Total Lo menos todo arriba, ¿no? Aprovechamos que animales no hay Zona amplia No veo nada No veo nada Porque eso es una rama correcta La temperatura mal Bueno Sigamos subiendo ¡Hombre! Una cabaña aquí Bien, 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 bien Y esto es recolectado Escarabujos Vale Vale, vale A ver que hay dentro Otra cabaña oscura Muy bien ¡Toma las dos en tres en tres! ¿Nos uno tiene que ir con la lucha? ¡ Bien, 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 bien... ¡Hombre! ¡De puta madre! Esto va a desplazar. Voy a ubicar todo esto. Tira, tira de papeles y esto ya es la persona, por ejemplo, si en esta esquina había... Ahí está, caja 1. Y caja 2. Vale, ¿y había para dormir? Hay para dormir. Ok. Dormir 3 horas. A ver si nos perdemos al salir. Bien. Que no haya tormenta, por favor. Correcto. Bien, ¿vinimos de...? Por allá va. ¿Qué es eso? Un rojo de ahí. Ah, no. Una iluminación extraña. Creo que venir sí que venimos de... No, miento. Venimos de ahí. Pero bueno. Sigamos al norte. Y si usamos... A ver, la luna debería estarse moviendo, pero... Igual no hicieron tanto para visto por ahí. Sí, en realidad... La luna está estática. No lo sé. Por usarla de referencia, pero... Es probable que no podamos usarla. No se muestra. No se muestra. Vale. 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 Esa es la caballad donde está. Por ahí baje. Osea. Por ahí subir. Por ahí me imagino que estará en la zona cortada, esa es la montaña que me impedía pasar. A ver si puedo pasar entre esas dos. O igual hay una cueva o algo así entre ellas. Y si no, siguiendo el río, como tenía pensado, por lo que pasa. Esa es la que tienes hoy, aguanta un poco. Campamento del Arroyo del Ox. Pero digo yo que si es un campamento tiene que tener historias, ¿no? Bueno, mesas, ahora que hay cajas. Hasta es que antes salí de allí no me puse la ropa extra que tenía. Madre, 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 madre. Estaba perdiendo temperatura más rápido que debería, sin necesidad. A ver, se llama campamento, pero esto es poco más que una zona de pico, joder. No veo nada de gente para proteger. Vale, aquí está la cruz de ríos. Norte o sur. Vamos a intentar subir. Vamos a intentar ir por aquí. Una cueva, una caballada. No, ahora que no, no creo que la tengo, no sé. Vale. Sigamos guardando la punta, ya está. Vale. Ah, cabaña. Perfecto. Las boletes de este orejo, y par**. Vale, con palabras todos subiendo. No, no hay más madera, caja con guantes, las luces abiertas, nada, mesa de trabajo sin nada. Pues no pasaba nada porque me dijeron algo un poco mejor, la verdad. Esperamos, la comida que tengo. Ah, se puede comer esto. Come. Me hemos dado una piedra. Vale, ya. ¿Tengo cuánta agua? Vale, no tengo para un día. Bien, pues voy a intentar dormir cuatro horas más. Vale. No tengo ni idea de dónde puedo estar. Así que... Vuelo de montaña sería legal. Montaña de lobos, no. Martaña de lobos, te lo que supo. Es una buena cosa. No se moja la... la roja y luego me voy a bajar el escorrido de barrar y se va a temperatura ese es el río que estaba siguiendo hacia el norte vamos a explorar un poco y volver, si no para Daniel no se consiga Escucho algo, voy a caer una cascada Correcto, no está manjando llegar Vale, pues Hombre Guay La vía del tren A ir de la autovía literal O sea, literal no O sea, que estaba aquí Vale, vale, vale Segunda zona Vale Vale, ahora me encuentro por aquí cerca Algún refugio para no morir de fría Hostia, que está roto esto Hostia, que no habrá nada ¿Cuánto me queda para...? ¿Cuánto me queda para...? ¿Cuánto me queda para...? ¿Cuánto me queda para... Gracias por ver el video. Vale, más nieve y más bien, los cracks. Tenía poco frío. Era justo lo que necesitaba. ¿Cuál era el control para ver el estado? A ver, en algún momento tiene que haber algo, ¿no? Una miserable cabaña. ¿No? ¿Qué es eso? Vale, la lógica decía es que siguiendo la vía debería llegar a mucho tiempo. Pero, ¿a dónde llego? A un nuevo desprendimiento. Vale, bien. Y aquí hay un tren descarrilado. Un descarrilado que me corta el paso, así que estoy jodido. Y aquí hay un tren descarrilado. Y aquí hay un tren descarrilado. Y aquí hay un tren descarrilado. y eso queda registrado en... vale, creo que en el journal vale, pero eso no me va a salvar del río y recoger setas tampoco joder, de verdad no tengo donde meterlo he recorrido todo esto para nada mi clase de vendida es esta paso por una vía rota claro que esto es el día del principio pues nada, con el ramón de las piernas y ya voy claramente además la ropa ya bastante mojada no hay nada de contacto nada hay bien no hay nada de contacto... bien... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Unas herramientas básicas. Gracias. Seis horas... Bueno, antes voy a... Agua restante... Casi nada. Vale. Dorme seis horas. Muy bien. El problema que tengo ahora es que estoy... Con mucha... Vale. 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 Y paso cerrado. Hostia, paso cerrado. Vale, sí. Nos tocará bajar. Vale, tocará bajar... No sé, pero a lo mejor... No sé, pero a lo mejor... Bueno, mejor irá una idea... Bueno, mejor irá una idea... Bueno, mejor irá una idea... Bueno, qué tal... Qué tal nevada otra vez, ¿no? Bueno, si encuentro un riachuelo, todavía ahí abajo, igual puedo encontrar más compuestos que se pueden tomar. Y así recupero un poco. Lo que pasa es que ya estoy arrastrando un 25% de malestar por el frío de antes. Así que... Está un poco complejada la cosa. Y ahora no llegamos a la hora. No, no. Creo que ya estoy más. No. Oh, sí. Justo tiempo. Vamos a intentar sacar algo de agua. No tenemos acelerante, combustible, limpio, vale, a ver si sale. Y ahora que tenemos una pequeña hacha, podemos intentar buscarle antes que se apague el fuego para abandonarlo. Resultar meca. Joder, siempre hay ocho. Ahora no te me apagues, eh. Vale, pues nada. No voy a perder más salud ahí. Dormir. Cuatro horas, no, tres. No te voy a perder más. 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 Vamos a ir. No te voy a perder más. Y... Bien. Oye... Efectivamente, cabe más. O sea, una hora para que se derrita. Una hora para que se derrita. Nos saco un porrona. ¿Qué pasa? Que... Ah, vale. Tengo madera ya. Una hora y media. Y esto tarda... Una hora. Vale. Mientras tengo el problema de la cama. Pero bueno, no quiero madera. A ver si no se apaga la hoguera, porque si viene un temporal muy duro se puede apagar. Vale. 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 Una hora más para que ya no. Entonces, más para reciclar. Vale. Mientras arde, me voy a ir pillando por aquí. Y aquí hay como un paleno. ah 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 Voy a estar grabando ya. Vale, volvamos. Además, el espacio dentro es especialmente guapo. Voy a concentrar. Están 500 minutos. Vale. 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 Voy a concentrar. Vale. Vale. El desfiladero es donde estaba antes, creo. Y en que lo vi el litoral es donde estoy ahora. Hacia el norte debería haber alguna salida que lleve el valle en la Zapa Cible, esa zona en Belán Mediosero. Igual siguiendo el río, lo he dicho. Pero el río lo perdí cuando llegué hasta la cabaña. Y no estoy muy seguro de dónde es el norte ahora. Vale, si la vía sigue hasta aquí y acaba aquí, el norte debería seguir cruzando la vía. Pero claro, aquí tengo el muro este. Y ahí hay una pequeña cascada y tal, por lo cual el resto no está atravesado. Tendría que ir hacia el este. Al norte, y luego al norte. Voy a buscar eso. El norte, y luego al norte. Tengo que he hecho un poco. Aca, aca. Vale. Para hacer fuego, eh. No tengo comida, tengo un quitar en pieza de reja que no me vale para nada, somos tibre de farol, sin tener un farol. 87% pero tengo un poquete, ganarías bastante gracias a la chocolatina que encontré antes. También podría, no sé, sacarle ropa ahora. No sé, no sé, sacarle ropa. No sé, sacarle ropa. No sé, sacarle ropa. Un problema menos. No sé, sacarle ropa. No sé, sacarle ropa. No sé, sacarle ropa. No sé, sacarle ropa. Vale. Puedo hacer algo más? No sé, sacarle ropa. Y en cocinar. Ah, esto es lo que haces bueno. Vale. Cazuela ropa. Y si en vez de la cazuela pongo en la lata, en la lata tampoco me dice la lata. eee este puño estoy a tuve la otra y 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 yo me llevo todo pero pronto voy a tener que empezar a dejarse llevar y 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 aquí está la salida y 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 la granja tacha que había en el centro donde demonios está y 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 como ya no me tiene utilidad y y de hecho aquí voy a dejar cosas voy a dejar este y 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 ocho horas y 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 Bueno, aquí debería llegar a captar, ¿dónde está la tarra? Venga chicos, 19 minutos más y comenzamos el desafío del día 1. Bueno, creo que sería para acá. Ese camino es que la tarra se va a tomar. Bueno. 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 Vale. 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 Me parece recordar que había, hacia la izquierda, unas cabañas de pescador. Vale. 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 Vamos avanzando. Lo bonito de la casa esta que digo, aparte de... Mira, ahí está la carrera que he buscado. Creo que voy a ir. Aunque está medio congelado. A ver si consigo encontrar algún cuchillo. Por si encuentro más tiercos muertos. Hay arreglo de carne. En la gasolina le voy a encontrar una chanchería. Y... Y luego tenemos la casa. Y también cerca de la casa... Había una torre de radio... Hmm... Esto también viene útil. Una torre de radio que... Ah, ya tenía, perdón. Una torre de radio... Bien. Que también era un buen refugio. Así que son dos por uno. Joder. Vas a bajar del 50% del cansancio... Y empieza a ser terrible andar. Que el aguante de peso... Empieza a reducirse rápidamente. Vale. Si, tal y como recuerdo, después de estar a la gasolinera... Intento dormir ya en la gasolinera. Que creo que era un sitio relativamente protegido. Lo único malo... Es que no sé si... Después... Tendré tan buen tiempo como ahora. ¡Hombre! Lo más inesperado de todo. Ya tengo lo que me faltaba... Para estar contento. Ahora ya solo es cuestión de encontrar más comida... Y sobrevivir hasta que termine el día. No. Esa zona... Bombidades... Las hojadas... También las hojadas... También las hojas. Al Begini... ¿Acaso la gasolinera... ¿Quieres las? ¿Ho ! Allí hay casa. De todo. Es para quedar arriос! No... Yo soy de ahí arriba... Roca? No es roca nada mal. Bueno, voy a probar este camino, a ver cuál era la casa que había aquí. Ah, pues... esa casa es grande. Igual siquiera era esta. Vamos a ver... Sí, sí que era esta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, a la casa. Aquí una vez tuve que estar bastantes horas dentro, porque un simpático oso tenía pocas ganas de dejarse salir. Buenos recuerdos de mis primeras partidas en modo nómad. Vale. Pues... nada. ¡Hombre, un farol! No... Bueno, bueno. Vamos a estar equipados. Ya se me falta que alguien encuentre 8 palatinas. Hombre, aquí te costó. Venga... ¿Quién da más? Efectivamente. Efectivamente. Esta casa es la bomba. Libro. Y... Antibióticos que no tenía. Un parol. Un parol. No hay motivo para utilizarlo. ¿Vamos? Pues... No hay razón. Tengo cerca de esta casa. No se me encuentro nada. ¿Venga, no hay razón. ¡Esta vez mal lineado! No hay razón. Llegar tus bases. Sobretergado ya. Una taza de té. Té hecha. Vale, que estará frío, pero... Lupa, para hacer juego con la luz del sol que no hay. Bien. Más comida. Muy, muy, muy bien. Me acordaba yo que esta casa está en Laos. ¿Cómo vamos? Siete minutos. Pues como esta casa está en Laos, y mañana hay que aguantar los tiempos ahora. Vale. En cuanto cumplamos las horas, lo dejo. Y seguimos explorando mañana. No. Sí. Vamos petados, ya no sé. Y aparte, esto es tan cerca. Y ahora... a ver si conseguimos sincronizar para que coincida más a menos terminar de explorar esto con llegar a la habitación para la hora. que me imagino que sé. que me imagino que sé. Vale. que tendrá agua. Que tendrá agua. Pero de momento no me hace falta más. No sé que nos vamos de ahí. ¿Cuánta agua tengo? Uff. Tengo muchísima. Vale, pues... Tengo que encontrar un lugar para estar. Tengo que tener un lugar para estar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 4 cuartos de baño con más algo. Prende. Otra un pequeño. Cuatro minutos. No. 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 Bueno. Bueno. Esto es todo, entonces, como aún tengo que aguantar 3 minutos, vamos a aprovechar por más que, para aguantar 3. Bueno, pero, ah no, lo que iba a decir era leerse los libros, incluso tomarse una tacita de té. Y los libros están, postura, dirección de risa, de hierba, pues si no me sale aquí, malo lo que hacen. No tienes que bajar. Usar. No creo que aguante 5 horas. Vale. Parar. Acabar. Y a dormir solitas. Y como estamos en este modo extraño en el que nos permiten leer a oscuras, voy a leer a oscuras. Vamos a ir dando para ir. Ya lo muestro. Un minuto, ya casi está. Intentar. Seguimos leyendo. Estos son los que faltan del libro. Vale. Entonces este libro puedo soltar directamente. Por favor, pero leo el libro. Este es un libro de junta. Este es un libro de junta. Bueno, leo el video. Este es un libro. Este es un libro. Este es un libro. Vuelvo también y creo que ya me leí todo lo que tenía para leer. Correcto. Ahora aquí en habilidades tengo que opcionar, hacer fuego y cazar con arco más rápido. Vuelvo a tener sueño pero ya hemos cumplido con las horas de partida. Así que lo dejamos aquí. Hasta luego.